Pato 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 P Cargaré a la misma que todas Y bueno, para ir al store, esto es un poquito Ya más lioso Vale, sinceramente lo es Aquí veis que sube automáticamente, esto es automático Esto se tendría que cambiar y todo esto Pero la verdad es que es un poquito lioso O sea, sinceramente lo es Aquí tendríamos, pues bueno, tenemos varios Pero bueno, esto ya, ya lo digo Es un poquito follón Como veis vamos a subir las habilidades Bueno, aquí nos salen las habilidades que tenemos Y también son automáticas, no lo he desactivado Pero bueno, vamos a verlas un poquito Como funcionan, hay lag No entiendo por qué, porque yo no estoy haciendo Nada, me parece algo peculiar Estáis viendo como se ataca De esta forma, los ataques Con la B, colocaríamos por ejemplo El aura donde se cura Y nosotros atacamos, ahí tenemos a Atena Siendo peligrosamente Atacada, el lag lo tenía también el otro día Y no estaba haciendo nada, o sea, no sé si en general Se da los servidores o es cosa mía, vale chicos, también puede ser que sea Cosa mía y te hay que revisarlo También es muy probable, no lo sé Pero vamos, ya digo que yo no estoy haciendo nada A menos que se esté bajando algo Por parte de los dispositivos móviles Ahí está muerta La señorita Nemesis Ahí tenemos a Atena Que está, bueno, va a huir Y bueno, pues aquí veis que Es algo diferente Por ejemplo, para mí es mucho más complicado lanzar los hechizos Sobre todo el B O sea, la B Esto es más complicado para mí De lo normal En comparación pues como lo haríamos con PC, ¿no? Aquí me parece Mucho más complicado Pero bueno Voy a quitar el wifi del móvil Vale chicos No, ya sé que esté Haciendo algo O esté actualizándose No lo sé Vale Vamos a también lanzar por aquí Perfectamente Ya va mejor Creo que era el móvil Que estaba bajándose algo No, pues parece que no era el móvil No sé que debe ser Sinceramente chicos Os pido mil disculpas Bueno Como veis También cuando nosotros enfocamos Contra un objetivo Nos sale una especie de como cuadradito Para señalizarnoslo Esto también es diferente a A PC Esto no pasa El tema de los objetos para mí Resulta lo más complicado Como mínimo Es decir Volver a Tener No sé Es como tener que buscarlo todo Al final solamente Haciendo algo O poniendo alguna especie de No sé Atajos En el Bueno Iba a decir el teclado Pero el teclado lógicamente no Pero uy Ulti que me mata Era lógico Como veis también los objetos salen arriba Así como nuestra Racha digamos Que de momento pues como veis Llevo alguna que otra Vale Voy a comprar ahora También Bueno Si compro por ejemplo Pociones Vale Y por ejemplo Un active Por daros un ejemplo Ya he visto que los Hechizos Como pone abajo Se lanzan con lo que pone Pero por ejemplo Las pociones Y esos son diferentes En el caso de Los actives Pues sería de esta forma En el caso de las pociones Con el LTI Que ahí lo veis Es un poquito diferente La verdad es que cuesta un poquillo Familiarizarse Pero una vez ya lo tienes un poquito claro Pues resulta bastante fácil Me gusta mucho Y me parece muy Extraño Estar jugando MOBA En un En una consola ¿No? Pero me parece como Una experiencia muy guay Sinceramente Y es una forma pues diferente Además tienes que Para mí pensar más Porque para mí Para una persona Que no está tan acostumbrada A jugar en consola Pues le resulta complicado Pero bueno Que a su par Me parece bastante interesante Y me parece algo Que deberíais probar todos Sin duda Para ahí lanzo mi ulti Seguramente de forma Bastante Precoz Debería haberme esperado Un poquito más Pero bueno Ahí lanzo también Uf 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 Vale lanzo Ahí estamos Ahí estamos con Vamos Con ult Ah ya lanzado otra vez La ulti La ulti Esta Maldita ulti Y voy a quedarme con los minions Porque parece que son los únicos que De momento Me va a hacer un poquito de caso La verdad es que luchar con lag Pues es algo Complicadete Sinceramente Esto puede ser de una cosa Que es el tema de los puertos Y todo esto chicos No sé Porque me da micas por eso Porque yo Con otros juegos No me pasa Y tengo entendido Que el juego es online Y tal Pues puede deberse a A eso A una mala configuración Porque no creo que sea del juego O sea esto no creo que venga De juego No No creo que sea el caso No lo sé Pero es que parece Que es cuando me acerco a ellos ¿Os habéis fijado? Hmm No lo sé No creo que sea algo general En todo caso Investigaré Vale Aquí tenemos a Nemesis Como siempre Tocando la moral Porque ya como es Nemesis Pues tiene que tocar la moral La ha matado Apolo Muy bien Apolo Aquí tenemos a dos más Así conseguimos matarlos Perfecto Y ahí está Uy 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 Vale Perfecto Ahí está nuestro Hermoso Ymir ¿Desde cuándo Ymir Dejan entrar a sus aliados? Perfecto Habéis dejado ir a dos Eso está muy bien Divinamente Me piro No vaya a ser quien gana por mí Vuelvo a base Para volver a base No sé cómo es el transporte rápido Bueno Con este de aquí Que sería el de Como dos pantallitas Aquí vemos las estadísticas También quiero comentaros Que si se puede hablar por chat Porque antes no he estado hablando unos Que decían Yo pillo No sé qué Y otro Yo pillo no sé cuántos Bueno ahora estoy diciéndolo así Mal Pero me refiero que estaban Hablando y tal Entonces para que os hagáis una idea Que si se puede Hacer chat Que yo había dicho que no Porque no había oído a nadie Pero sí Si se puede Voy a lanzar aquí mi ulti De forma de nuevo ¿Veis? Es que por ejemplo La B A mí se me hace raro Porque yo la B Cuando la lanzo Es como que estoy un rato Otra vez el pesado Como que cuando la lanzo Yo estoy un rato poniéndola en PC ¿No? Aquí no Aquí tienes que hacerlo De una forma extraña Vale Ahí estamos Ymir está yendo a por ellos Aquí ha lanzado un torbellino Perfecto O no tan perfecto Ahí está Atena Pegando a nuestro Ymir Eso no se lo voy a permitir Aquí lanzo mi Rayito Ulrich está siempre a punto de morir Pero nunca lo consigue Si os habéis fijado Vale Aquí tenemos a nuestra némesis Bueno No es nuestra Pero me refiero que es Es como nuestra ¿No? Ya de tanto que vamos a por ella Vale Debería huir Porque van a venir a por mí Va a venir Tanatos Y me ha matado Irá lógico Porque me ha matado ¿Qué más? Espérate Voy a ir un momento a la tienda otra vez ¿Y esa por qué vuelve a base? Si está aquí Vale Starter Aquí veis los objetos Más o menos los recomendados Pues están todos Están aquí Como veis Vale Yo voy a ver Consume De momento no tengo muchas cosas Para comprar Así que mejor me espero Porque mi oro Es 390 ¿Sabes? Me da para pipas Para que te hagas una idea De lo poco que me da ¿Sabes? Se dice en Sudamérica Cuando te da poco dinero Algo para pipas O ayer a pipas son muy caras Lo digo porque No sé si es una Expresión que solo utilizamos aquí O se utiliza también por allí ¿Sabes? Eso Eso es interesante Vale Lanzo esto por aquí Que no afecta A mucha gente Gracias Gracias por atraerme A usted Ahí estamos Venga Venga Os ha transportado Os ha Buah Con blink De este Blink Blink Bueno Yo me piro de aquí Entonces lanzo esto por aquí Y vamos a ver si consigo ¡Oh! Me podría haber matado ¿Eh chicos? Si lo hubiera dado No ha sido el caso ¿Veis? Aquí me sale Para Pero Claro Yo no puedo lanzar a cualquier lado Yo tengo que lanzar al sitio ¡Qué pesada! Uf 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 Muy buena Ymir Madre mía Qué guerra Qué frenético ha sido esto Para volver a base No sé cómo sería Para saltar es con el R3 A ver si voy saltando aquí Como si nada Eso me gusta Que también pueda saltar aquí ¡Ay! Perfecto Dabi O sea Tú tenías que ponerte en medio ¿No? Digo Que es lo que tocaba ¿No? ¡Ay! Qué remedio Sigamos ¡Ay! Tengo No Tengo 253 Es que creo que se está comprando solo Mira Fijaos que se está comprando los objetos todos solos Yo no he comprado nada O sea Se está comprando todo solo Que bueno De cierta manera Se Se agradece ¿No? Porque Ahora en un primer momento Que no tengo mucha idea de O rapidez para comprar los objetos Pues Agarro tiempo Y eso pues está bastante bien Vale Perfecto Algún día tiraré bien la ulti chicos Eso no os preocupéis De momento llevo 10 asistencia Que para mí no está nada mal Nivel 14 Voy a ver a base A recuperar un poquito de maná Nada Un momentín Y ya está Me vuelvo Aquí estoy con el señor Apolo Un saludo Y me vuelvo Ahí estamos Por aquí Ahí estamos Dejamos esto por acá Uy De la que se han librado Pero no por mucho tiempo Vamos Lo he matado yo Si Que cuando celos Se ponen las pilas Te lo se las pone Venga Curaos ahí Señorita Apolo Y señorito Ra Ahí lo tenéis Y nos vamos Lo que de momento No puedo hacer en el mapa O sea Lo que de momento No puedo hacer En esta Versión Es por ejemplo Apuntar con el mapa Sitios Por daros un ejemplo Eh No sé que más Os podría decir Que no puedo hacer David Tú perfecto Tú ponte los torbellinos Porque claro No tienes nada que perder Anda que Pues por ejemplo No puedo ponerme Apuntar en el mapa Como haríamos En la versión normal de PC Dándole al alt O No sé que más Por ejemplo No me salen ahora Otros ejemplos Pero bueno Eso por ejemplo Vale Voy a ponerme a A curar Ahí estamos curando Me ha subido a polimoción El libro Como veis Ya lo tengo Me habéis pedido mucho smite de vuelta La semana que viene Volverá O sea Esta semana Estoy trayendo Pues una versión De Diferente de smite Pero la semana que viene Ya os aseguro Que tenemos de nuevo Smite Vale De momento O sea Teniendo un parón Ahí estamos Vamos Y he ayudado mucho yo ahí Que he tirado mi ulti Uy 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 Voy a poner aquí Para que se curen mis minions Epic Ultraman Is on killing spree Toma ya Vale Les estamos Dando fuerte De momento Como veis Yo sigo con mi lag particular Eso no me gusta Eso no me gusta De verdad Porque me da miedo Que sea Cosa mía Porque Yo es que No estamos haciendo nada Es que La tele está apagada Que la tele a veces hace cosas Porque la tele está conectada a internet Pero no suele hacer nada Entonces tengo mi miedo De que haya pasado Algo Con el internet No sé Yo siempre tengo miedo Sabes Pero el miedo es bueno O eso dicen Vale Lancemos Ahí estamos Como me gusta La ultito buena Vale Están entrando los minions Es lo que deben de hacer Lanzamos eso por ahí Toma ya Tres Muertes llevo Dos La acabo de hacer ahora Como habéis visto Incluso los Los que están en la grada Aplauden A ver Si os habéis fijado Nada Es coña Y Uy 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 ¿Qué hace esta gente? Uy Viene 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 por mi A por mí O por Jimmy No lo sé O por nadie Míralo 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 ¿A dónde va? Se ha Se ha librado De mi De mi daño Que le iba a hacer Jimmy El tío Está en una portilla ¿Qué hago ahora? Te voy a salvarte ¿No? Qué remedio Uf Vale Me piro Uy Vale Los he atraído Vale Ahí están Buah Madre mía Menuda una Hay liada aquí En un momento La que se ha liado Uf 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 Vamos a por Atena Atena muerta Por mi parte Perfecto Me piro Madre mía ¿Quién diría ¿Quién diría que con lag Estoy matando a cuatro personas? Vale Perfecto chicos Nos faltan 170 minions Que entren O matarlos No me acuerdo Creo que es que los matemos No que entren Creo Que con matarlos es suficiente Una vez lleguemos al nivel 20 Pues ya todo será Más igualado De momento pues tenemos cierta ventaja De estar matando a tantísimos Vamos Ahora que Vamos Aquí tenemos a dos Que la verdad es que me pueden matar bastante fácilmente Pero yo los estoy troleando Al estar tan 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 solos Aquí tenemos al otro pedorreo de turno Que este también lo puedo matar fácilmente Ese sí Vale Vamos bien Vamos muy bien La partida es bastante nuestra Pero eso no quiere decir nada ¿Veis por qué no quiere decir nada? Porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar Como ahora Wow Ya tenemos que tirarnos muertos bastante ratito Vale Puedo comprar Cosas que tengo ¿Cómo puedo ir a las cosas que tengo? ¿No puedo ir? Aquí A un net items Vale, vale, vale Pues por ejemplo Podría también subir la de esto ¿No? Ah, vale, vale, vale Claro, tengo el auto de este Vale, vale Pues no hago nada No digo nada Ya ellos Que lo hagan todos solos Yo no toco nada Pero eso no puedo comprarlo yo El que quería comprar Vale, yo que sé Yo no hago nada Ya lo decidirá La máquina Vale 112 minions nos quedan por matar Ahí está Athena tocando la moral Como suele hacer ella Ahí lanzó mi ulti Que no se la esperaba para nada Pobrecita Nemesis Que pena me das Lo dejo Tonto Pero muere antes Matamos todos Estos minions de aquí Perfecto Han vuelto a resucitar de nuevo Los enemigos ¿Por qué yo tardo tanto En resucitar y ellos no? Deberíamos dejarle salir ¿Por qué no hacerlos malo? Athena usando su ulti Para venir aquí No sé, me parece absurdo Pero bueno Su estrategia tendrá Supongo Vale Ahí tenemos a Aokuan Creo que le cambiaron el nombre Aokuan, ¿no? Kukukulkan Se llama ahora Bueno Sin comentar Kukulkan Vale Yo no digo nada Ahí estamos He matado a uno Y mira, está conmigo Nos falta matar a 58 De sus minions Lo que también pasa Es que no hay De momento Logros y tal Porque de momento Es una versión de Como entenderéis Demo Y de momento Pues no hay ningún tipo De logro Ni nada de eso Porque Hay demo Perdón Beta o alfa No lo sé muy bien Así que no puedo decirlo Yo creo que está en beta No en alfa Pero bueno Aún falta Pues como habéis visto El modo conquista Es el modo por excelencia Así que hasta que no esté Pues no puedo Decir que esté completo El juego Digo yo Vale Ahí estamos Matando a esta torre Si podemos Vale Uf Está solo Jimir Jimir estoy intentando Venir a ayudarte Aunque no parezca Ahí está Nemesis 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 Que no la dejéis escapar No la habéis hecho Yo Ah Muy buena Muy buena Nuestra asesina Que es Kali Pues lo ha hecho Bastante bien Sinceramente Quedan 9 minions Por matar suyos Que eso espero Que lo podamos conseguir Vamos Buah Lo hemos conseguido Hemos ganado Pese a todo 6 muertes Y 24 asistencias Chicos Creo que no está Nada mal para hacer Mi primera partida Con el lag de la perra Que estaba teniendo hoy Que sinceramente No sé muy bien A qué venías A ese lag Pero bueno Victoria para mí Victoria para mi equipo En arena Me hubiera gustado Poder probar Un conquista La verdad Porque es el modo Por excelencia De smite Digo yo Bueno la arena Es el que le diferencia También Acaba de decirlo Pero bueno Ahí lo veis Primera victoria del día Tenemos el favor Que siempre hemos tenido El warshipers Para subir El rango de gold Y la experiencia Para subir De nivel La verdad es que Bastante bien Hemos hecho Yo creo que una buena partida Para las condiciones En las que estábamos Pero bueno Como habéis visto Ha estado bastante bien Si os ha gustado Podéis dejarme me gusta La semana que viene Vendré con smite de pc Así que preparaos para ello Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Chao Chao Chao